Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuando con la serie de vídeos sobre Emmerflow y su integración con las distintas librerías. Vamos a ver la integración con los frameworks de Deep Learning y vamos a ver la integración con dos de los más importantes que tiene, que son Pythorps y TensorFlow, que seguramente todos vosotros conocéis. Como sabéis, tiene soporte nativo con estas cuatro librerías. Si lo que buscáis no está aquí, pues yo creo que no está en el mercado. Con esto prácticamente hoy día es con lo que están trabajando los ingenieros de Machine Learning y los ingenieros de Data con estos frameworks que veis en la pantalla. Supongo que os serán bastante conocidos a todos vosotros. No creo que tenga que introducirlo. Entonces vamos a trabajar con Pythorps y TensorFlow. Empezamos por TensorFlow. Ahora en vez de trabajar en local voy a trabajar en un Google Collab para hacer uso de la GPU. Y como en otros vídeos que he publicado anteriormente, pues usaremos el túnel, la herramienta de tunelización NGROK para poder hacer un túnel desde nuestro Google Collab a para redirigir el puerto que utiliza el EmmerFlow Server con el puerto que usa el EmmerFlow Server que es el 5000, lo redirigimos a la infraestructura de NGROK y nos podremos conectar a una dirección pública efímera que es donde publica este 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 el 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 que rediriges bueno, vamos a seguir os paso aquí la documentación todo lo necesario cada uno de estos de estos modelos está está en detalle varemos a ver también Hugging Face y Spacey si si tenéis algún interés en que veamos FastAPI pues escribidmelo en el canal lo veremos también y bueno empezamos con el tema montamos el Drive lanzamos el EmmerFlow Server en este caso estamos lanzando solo la UI no vamos a hacer solo lanzamos disculpa solo lanzamos el servidor en el puerto 5000 esto se va a almacenar todo el local como veréis aquí si no le especificas otra cosa pues se almacenará el local los almacenamientos por defecto son en la carpeta de ML Artifacts los los modelos y todo lo que logues con con log Artifact o log Model y en ML Rooms tienes la información de los experimentos esta es la configuración más sencilla cuando tienes todo el Tracking Survey y el Artifact Store en la misma en la misma máquina y sin soporte de base de datos en el backend todo va al sistema de ficheros muy bien entonces importamos el NGROK creamos un túnel para redirigir el puerto 500 vía HTTP a o HTTP HTTP sea una dirección de la infraestructura de NGROK y os os dará una dirección efímera donde os podréis conectar que como veis es aquí bien importamos TensorFlow comprobamos si tiene acceso a las GPUs como veis aquí Leads Physical Devices tenemos acceso a la CPU y a la GPU nos creamos una clase para normalización vamos a hacer un simple ejercicio de líneas regresión esto va a ser para exportar el modelo para serializar el modelo y para calcular el LOS muy bien nos cargamos uno de los datasets de de TensorFlow quitamos lo que no tiene lo que no tiene valores si hay algún NAN lo convertimos a solo tomamos los primeros 1500 samples del registro y lo convertimos a tensores con Flow32 creamos creamos el dataset de training el target de training el dataset de test y el target de test normalizamos la data y aquí nos conectamos al servidor de TensorFlow al tracking con el set tracking y creamos un experimento aquí me he equivocado aquí tendría que haber puesto TensorFlow esto es el copy paste de toda la vida TensorFlow y bueno en principio lo único que estamos aquí haciendo es crear un nombre para el el root name que como podréis ver aquí he creado un experimento que se llama Mepro TensorFlow y luego he corrido dos experimentos uno con el y los dos tenían el nombre del root name equivocado y puse Python cuando tenía puesto TensorFlow bueno esto es un nombre que le podéis dar vosotros el que queréis era solo para diferenciar los modelos los los run no los modelos y aquí bueno pues inicialmente creamos un objeto de la clase línea regresión que es esta clase que hemos definido aquí arriba que esencialmente pues calcula una una calcula la distancia entre los dos puntos y luego pues bueno aquí estamos creando los baches entramos baches de cnpots baches de 32 bits y en esta en el en el en el luz calculamos el bots primero calculamos los gradients lo calculamos el loss y lo añadimos a al a la lista de baches los strain y luego calculamos el computamos el 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 error una una vez calculado el error bueno hacemos un o sea los metemos los los resultados en los en unas listas para luego serializarlas si llegas a la cada cada diez e-pots vamos a imprimir en la en la pantalla luego logeamos los parámetros logeamos las métricas y exportamos el modelo para poder crear la asignatura y luego eh hacer un log del modelo a tensoflor como veis aquí estamos utilizando la clase específica el flavor tensoflor como en otros casos hemos utilizado los otros flavors específicos que tiene que tiene tensoflor para aquellas librerías con las que se integra directamente como veis le pasamos la asignatura de esta forma tendremos también en el en el modelo logueado como tienes que pasarle el input y que output te va a dar como veis aquí no obstante aquí estamos logueando el modelo con el flavor tensoflor pero puedes cargar el modelo con la función pyfund si habéis visto los vídeos anteriores podéis recordar que hay siempre pyfund es una es una función genérica para que puedas cargar cualquier tipo de modelo siempre funciona de la misma manera es genérica para todos los modelos y lo único que tiene son unos requisitos de como tienes que llamar a la función pero como veis aquí le estamos pasando todo el run id de donde está el modelo si pulsáis aquí run id info run id pues es claro que es el número de run y esto pues efectivamente si miráis aquí 5f si os vais aquí a los artefactos esto debería estar ah no eso perdón un segundo ese es el experimento me he hecho un lío ese es el número de experimento luego viene el número de de run y si te vas artifacts modelo está apuntando a esta carpeta que como veis está el modelo de tensoflore que se ha serializado en este comando y luego pues lo estamos cargando con PYFUN y si recordáis de vídeos anteriores uno de los requisitos que tenemos es pasarle el propio el propio modelo en formato texto si os fijáis aquí aquí estamos una llamando a a la a este a este método que se está calculando las predicciones aquí le pasamos el data frame como tal más que el data más que el data frame lo que le estamos si es el data frame exactamente le estamos pasando el data frame y aquí se lo pasamos aquí lo estamos haciendo la inferencia con el data frame original y aquí en la función PYFUN le pasamos el el mismo dataset pero convertido a Numpy y bueno como veis y si habéis visto los vídeos anteriores en los que los que vimos SkyTime y Prophet en el tema de Time Series y otros que hemos subido de Transformers pues veis que esto es una es una interfaz estándar para todos los modelos lo único que tienes que preocupar en cuanto al 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 training o al training lo tienes que preparar como si estuvieras preparando sin tener MFLOW como esta librería y como todas las que tengáis eh y con las que se integra tengan una integración nativa no tenéis que hacer absolutamente nada más que encuadrar dentro de de un bloque width toda la ejecución y MFLOW se encargará de todo ello como veis aquí si entráis en uno de los experimentos toma los parámetros y las métricas es lo que hemos logueado si te vas al model metric está capturando todo el el loss los de los de los de los de los de metrics y los artifacts como veis aquí lo está logueando en el formato en el formato pb este que hemos hecho aquí es el el modelo propio lo que nos lo que nos vuelca en este comando de acá modelo tensoflow y donde estamos y luego tenéis toda la metadata necesaria para replicar en un conda environment por ejemplo o en un virtual environment todo lo que necesitéis para poder hacer la inferencia tenéis el modelo y con el una de las cosas que va a hacer el de tanto pwifund como el el emelflow load model si llamáis en vez a emelflow llamáis a la función emelflow tensoflow load model entonces estaréis usando el flavor la clase tensoflow en emelflow son los mismos parámetros los que necesitáis tanto para la pwifund como para la función propia de la clase tensoflow lo único que vais a hacer si hacéis esto en otra máquina lo único que va a comprobar el emelflow es que tengáis el mismo entorno que tenéis aquí si no te destacará un warning y te dirá que el entorno no coincide con el que tenemos en la máquina donde se entrenó el modelo en algunas veces te funcionará en otras no te funcionará para que hacen esto pues efectivamente para garantizar que el modelo te va a funcionar exactamente igual al que a un entorno si tienen las mismas librerías que si en el entorno de destino tienes las mismas librerías que has utilizado para hacer el training pues se te garantiza de que el modelo te va a funcionar correctamente esto sería para la parte de emelflow ahora vamos a desconectar el el runtime stop interaction donde estás aquí restar sesión bueno vamos a desconectar la sesión no quiero no quiero delete el runtime aunque creo que lo voy a necesitar dar un segundo bien seguimos con la parte tensoflow voy a instalar una serie de librerías que necesito ahí solo tenía que haber lo único que he hecho ha sido parar la ejecución y ya está vuelvo a crear otro túnel este debería si hay uno creado para eso introduzco un ngrok kill y ahora pues me da otra dirección efímera para conectarme a otro esto está todavía del entorno anterior ahora ejecutamos importamos la data nos nos bajamos el fashion emnis que es un dataset de imágenes de fashion de distintos son diez clases que contienen unas imágenes pequeñitas y son camisetas pantalones tal y bueno lo que se hace es una multiclass este es un multiclass classification es un típico problema de clasificación de multiclass classification el dataset está en el pietos tors vision disculpa importáis de dataset y lo tenéis ahí disponible es muy utilizado este dataset lo tenemos ya bajado aquí cargamos utilizando la clase data loader nos cargamos la data en batches de 64 bits aquí nos creamos una pequeñita clase con dos leyes capas de convolucionar de dos dimensiones y con activación de relu luego hacemos un flatten y luego pasamos la predicción a una linear en este caso una lasee linear con 10 probabilidades y aquí el forward esto es una impregulación super típica de cómo se crea una red neuronal en pythorx nos creamos la clase conectamos al tensor floor que acabamos de crear aquí le damos el nombre al experimento capturamos el dispositivo como veis aquí se hace de una manera diferente con torx qdys available y aquí nos creamos dos funciones una para training y otra para evaluación podéis echarle un vistazo no creo que os tenga que contar cómo funcionan estas librerías son aquí nos definimos los parámetros del training y aquí efectivamente hacemos lo mismo como veis aquí lo único que cambia vais a ver que lo único que cambia de una librería a la otra es el trabajo que habéis tenido que hacer para configurar el modelo y los helpers para hacer el training y evaluación una vez que tenéis hecho eso metéis dentro de un bloque width y como la librería también está está ejecutado bien está completamente integrada con el emers flow pues no tienes que preocuparte bueno si quieres hacer algún logueado de algo particular como veis aquí va a loguear el modelo y aquí con el log artefact hace imprime hace una visualización de las capas del modelo y lo imprime a un fichero txt y aquí pues bueno está haciendo el modelo la verdad que performa muy modestamente y aquí como veis exactamente lo mismo vamos a utilizar el m flow py fund load model descargamos el modelo del artefacts aquí lo que estamos es conectándonos lo mismo que en el otro lado al apuntando al sistema de ficheros y con siempre están los datos los modelos siempre están en un sistema de ficheros o en un bucket en la nube o sea lo único que hacen estas urls pues te van a apuntar al como se dice a la ubicación física donde está el modelo y luego con la función esto es un graper como os decía con el py fun es un graper genérico que lo puedes utilizar con cualquier modelo si lo has logueado correctamente para poderlos tienes que puedes utilizar la propia clase que es el flavor en este caso como en el anterior que era tensorflow en este caso spiders hace su logado el modelo y una vez que has hecho el modelo logado el modelo con esto puedes utilizar la función py fun como hicimos en este caso también si veis aquí hicimos exactamente lo mismo si yo yo podéis observar la potencia que tiene en el flow y la forma tan estándar que tiene de que tienes para trabajar con la con los proyectos de machine learning de deep learning y como veis esto luego cuando nos metamos con transformers y con y con otras y con otras librerías vais a ver que todo funciona de la misma manera como veis aquí hemos tomado solo una 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 entrada para 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 poder hacer una predicción también la pasamos a NumPy te genera la predicción y si ahora generas el como se dice sacas la clase que te ha predecido que es la clase número 10 y si os fijáis en el training data la posición el segundo elemento de la tupla del training data tenemos la clase que no la nueve también es obvio de que la iba a sacar bien porque este dato se ha utilizado para el training muy bien eso es todo como veis es los estos vídeos que estoy haciendo del emberflow aquí no vamos a incidir mucho más porque la verdad que todos estos modelos todo lo que lo que veáis en a ver donde he puesto un segundito la 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 documentación de emberflow la he cerrado al final si esperamos abrirla otra vez emberflow docs bueno si os veis aquí bueno esto un segundo me he colado evaluate esto supongo así lo tenemos aquí todo lo que tenéis aquí vamos se os va a comportar de la misma manera y lo mismo con tradicional ml y lo mismo con llms no obstante llms está todavía en experimental dicen que puede cambiar están todavía terminándolo le queda muy poquito creo yo porque la funcionalidad ya la vamos a ver ahora estos modelos son mucho más complejos que los modelos que hay en tradicional ml o las propias librerías de did learning con lo cual para poder hacer una abstracción de las clases y que no cambie nada en cuanto a lo que es la interfaz les está costando un poco más de trabajo pero bueno al final como ya hemos visto ya hemos hecho unos cuantos experimentos de entrenar modelos flante 5 en varios formatos con la integración en el flow y funciona perfectamente lo vamos a ver de nuevo si no os puedo os podéis mirar en el canal que ya están los modelos disponibles y vais a ver que el training en este caso lo que se hizo es un fine tuning de un modelo t5 para document classification integrando integrándose como en el con en el flow y vais a ver en esos vídeos que es exactamente lo mismo o sea que bueno como como es como os he dicho y en todos estos vídeos y como bien sabéis esta herramienta bueno está funcionando integrado con un montón de tecnologías porque bueno la verdad es que lo hace muy bien entonces cuando algo está bien hecho pues tiene éxito en el mercado veis esto es lo que os he dicho que imprimía eso es simplemente una un sumario de lo que tenemos en el modelo y lo mismo pasa aquí con los requerimientos el entorno conda esto es toda esta información te la da para que puedas luego aquí como no hemos hecho el infer del modelo pues no nos da el input en el anterior si os diste si lo viste os lo enseñe pues tenemos teníamos el pique el model info aquí tenemos el modelo en pythorx format y si no cuando ejecutéis este notebook en vuestro entorno veréis que si picáis aquí en el modelo aquí esta sección model esquema la tenéis la tenéis cubierta y os da tanto el formato de entrada como el formato de salida también veis aquí como podéis hacer directamente tanto con la función pyfund que es lo que os decía antes o con la función en este caso esto está haciendo aquí con un spark con un data frame de spark también podéis utilizar modelos de py spark también lo podemos ver como funcionaría aquello si no recuerdo mal esto está en tradicional ml y si veis aquí podéis utilizar la logística regresión este es un algoritmo de MLIP y también el formato que vais a utilizar es MLIP este es un formato que se utiliza en escala para compatibilidad con escala pero bueno lo he dicho puedes también utilizar el formato NNX lo he dicho como veis tanto lo que vimos recientemente fue en el tema de time series forecasting con profit y sky time veis que ahora que los algoritmos de deep learning los frameworks de deep learning están trabajando exactamente lo mismo y también hay incluso la posibilidad de que puedas diseñarte si tienes una librería que no está integrada se puede integrar hay una forma de crear una clase custom para poder utilizar tanto la pyfund como el flavor customizado para ese tipo de librería que no estuviera aquí registrada o estuviera integrada con Emelflow muy bien eso es todo espero que os haya gustado si os ha gustado como siempre darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y compartir con vuestros amigos y colegas si pensáis que es de interés para ellos también y así hacéis que crezca el canal un saludo hasta pronto chau